Muy pegado a su mamá, un elefante asiático recién nacido ha enfrentado al público por primera vez. Visiblemente desorientado, el elefantito salió al recinto iluminado por el sol, siempre pegado a su madre, y trató de recoger las zanahorias desparramadas en el piso. La aparición de Filimón, quien ya pesa 90 kilos, es un suceso tan inusual que la municipalidad envió al vicealcalde a presentar al bebé. Algunos visitantes acudieron solo para ver al elefantito. Con el nacimiento de Filimón, la familia de elefantes en el zoológico de Moscú tiene cinco miembros. Los padres viven en Moscú desde fines de los años 80. Filimón nació el 25 de mayo. Sus orgullosos padres se llaman Pipita y Pamir. Rosalba Ruiz, Associated Press.